El IVA y todos los impuestos indirectos, el impuesto de ventas, son regresivos por definición, pero no tienen que ser regresivos. Costa Rica puede devolverle al 40%, al 30%, al 20% de la población que sea menos afortunada lo que ellos pagan de IVA. Correcto. Se les puede devolver un cheque, o es decir, una devolución. Lo que es verdaderamente injusto, don Randall, es que usted y yo, y mis vecinos y los gerentes de los bancos privados, no estén pagando impuesto de ventas sobre la canasta básica. Eso sí es injusto. Claro. Entonces, lo que el Estado de Costa Rica debería hacer, y ahora que vamos a hablar de la sostenibilidad fiscal, si hubiese necesidad imperativa y inevitable de subir el IVA para evitar un default, yo le recomendaría a los diputados y al señor presidente que pongan el IVA, la canasta básica igual, que pongan el IVA, que es el más, digamos, elocuente, pero que le devuelvan a los pobres lo que pagaron. Y que se dé trazabilidad sobre la producción de arroz, la producción de frijoles, la producción de café, la producción de aceites y todos los elementos de la canasta básica. Al tener tasa cero, no hay esa trazabilidad. Y es que es muy fácil y es parte del problema, don Randall. Nos vamos en discursos sin hacer el análisis, ¿verdad? Y sin estudiar las opciones. De hecho, ya vamos a ir. Pero se puede corregir. Vamos a ir a uno de esos discursos, porque me llama tremendamente la atención. Nada más déjeme afinar un detalle. Cuando usted dice, bueno, ponemos IVA igual, pero le devolvemos a los más pobres, digamos, al primero y al segundo quintil, o al primer quintil, don Rodrigo, esa devolución, y discúlpeme porque estoy en la casa y está pasando el bus en este instante y suena de fondo. Y ahorita van a sonar los perros, no se asuste. Pero esa devolución es individual, es decir, si Randall está en el primer quintil, se le devuelve a Randall, o es lo que planteó este gobierno en algún momento, de no, la devolución es indirecta porque lo que paga el primer quintil va a programas sociales y a las aceras de la comunidad marginal, ¿es una devolución directa o es una devolución indirecta? Mire, Randall, ahí es donde entran los detalles técnicos, que a mí me hace mucha falta. Es decir, extraño esas discusiones. Si usted lo que quiere es mejorar distribución, o no empeorar la distribución, producto de que hubiese una necesidad imperativa de subir el IVA para evitar el peor de los desastres para todos, incluyendo los pobres, entonces usted lo que hace es subir el IVA y le dice a Randall Rivera, don Randall, yo tengo aquí la parte de Sinerubia, usted se inscribe, y se le puede devolver un estimado de lo que su familia, con el número de consumo promedio, o el número de miembros de la familia, etcétera, de lo que usted pagó el IVA, cuando pagó el 13% en la caja del supermercado o en la pulpería, si es que ellos reportan el IVA. Claro, le decía que íbamos a ir a uno de esos discursos, y es el discurso que recientemente escuchamos en la Asamblea Legislativa sobre la suspensión del impuesto al valor agregado a la canasta básica, que es un 1%. Cuando uno estudia el impacto, digamos, porque realmente suena muy bonito, Rodrigo, digo, nadie está en contra de pararse a decir, porque si eliminamos el IVA, entonces ayudamos a la gente más pobre de la canasta básica. Sí, quién va a levantarse a decir, no, no es cierto, porque es un discurso realmente muy popular. El detalle es que el impacto real del 1% en la canasta básica para las familias del primer quintil, es decir, las más pobres, son 2.000 colones al mes. Y esa ayuda o esa eliminación o atraso o suspensión del IVA en la canasta básica para las familias del quinto quintil, es decir, para las familias más ricas de Costa Rica, resulta que es una ayuda multiplicada no sé por cuántos miles de colones. Es decir, realmente una medida que pareciera dirigida a ayudar a las clases más necesitadas, cuando uno no lo analiza, está beneficiando enormemente a las clases más altas, trayendo consigo una disminución en el ingreso del Estado y una eliminación de cualquier trazabilidad en la canasta básica, ¿no, Rodrigo? Totalmente de acuerdo. Y usted dice que es un discurso popular. Es un discurso popular decir, no le vamos a cobrar el IVA a nadie sobre la canasta básica. Yo diría que es un discurso populista, y ahí es donde yo creo que la Asamblea Legislativa debe verdaderamente reconsiderar las cosas. No, don Randall, es tan fácil como lo siguiente, con la factura electrónica usted le puede mandar el reembolso con nombre y apellido y número de cédula a la persona que necesita eximir del IVA, cobrarle al 13, a los que no necesitan que le subsidien el arroz y los frijoles, y el aceite y el atún y esas cosas, y darle trazabilidad a los gastos de las atuneras, a los gastos de los arroceros, al café, etc. Entonces, sí, es como amarrarse a un signo politiquero sin pensar qué es lo que nos ha pasado por mucho tiempo, o sabiendo para beneficiar ciertos intereses. ¿Usted juzgará cuál cree usted que sea la razón verdadera? Claro.